Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre las fechas de cobro de la Asignación Universal por Hijo de Octubre y cuánto voy a cobrar del bono. Pero antes de comenzar, por favor, suscribirse al canal para poder leer y responder cada una de las preguntas que nos dejan en los comentarios. Además, en la descripción del video les dejamos un link con el cronograma completo de Octubre para que lo puedan consultar. Comencemos. ¿Cuáles son los requisitos para cobrar la UH? Les corresponde cobrar al padre o madre que viva con los menores que esté bajo alguna de las siguientes condiciones. Desocupado, trabajador no registrado, trabajador del servicio doméstico, monotributista social, inscriptos en Hacemos Futuros, Manos a la Hora u otros programas de trabajo. El padre o madre a cargo pueden cobrar directamente sin contar con el consentimiento del otro padre o madre, con solo presentar el formulario Madres. Documentación a presentar para cobrar la Asignación Universal por Hijo. DNI, certificado o partida de nacimiento del menor, certificado de matrimonio, unión civil o convivencia. Si el padre o madre a cargo del niño no está cobrando la Asignación Universal, puede realizar el reclamo. ¿Cuánto voy a cobrar en Octubre? Continuando con el calendario de pago de la Asignación Universal, podrán consultar las fechas de cobro. El DNI terminado en 0 cobra el 9 de Octubre. El DNI finalizado en 1 cobrará el 10 de Octubre y así sucesivamente. Podrán consultar en el link de la descripción cada una de las fechas de cobro. ¿Cuánto voy a cobrar? El monto correspondiente por el cobro de la Asignación Universal por Hijo en el mes de Octubre será de 3.652 gracias al pago adicional extra que anunció en agosto por el Gobierno Nacional. Recordamos que todos los titulares de la UAH van a cobrar 1.000 pesos extra del bono. ¿Cuánto cobro en Octubre por Hijo del Bono? En el mes de Octubre, todas las familias que se encuentren cobrando la Asignación Universal por Hijo de ANSES van a cobrar por única vez el monto de 1.000 pesos, el cual se realiza por hijo. Le dejamos a continuación el monto por hijo a cobrar. Muchas gracias a todos. Recuerden suscribirse al canal para estar informados sobre todos los temas relacionados de ANSES. En la descripción del video les dejamos un link con más información. Nos vemos.